¿Y el dos acatil? Si ¿Qué tiene de color blanquito? ¿Cuántos serán? ¿Se puede apreciar? ¿Cuántas tienen acá? Dos Dos ¿Y dos fuera? Dos cañas, si Si, pero es como un atado No, tú dices arriba No, no, en el centro de la zona Ah, es un atado Son las cuartitas del atado No, no, no Pero este dato es importantísimo Si hay ciertas Si va a empezar el quinto Cinco fuegos nuevos Si va a empezar el quinto Eso coincide exactamente con De acuerdo, como decían, este es nuestro bueno fuego Este es el octavo Claro No había visto ese detalle Había gente de esto para entenderlo Voy a hablar de chicar Este Otro Una célula de fuego nuevos A veces trae esos Esos marcas Entonces eso está hablando De que no era un fuego nuevo Era un ciclo, una secuencia de fuegos nuevos Tremendo Bueno, ya quieres dar, por favor Ven ustedes, fecha de Fuego Nuevo, año 2 Caño, 2 Caño, y de este lado tenemos Notosti, este es el Teocali del Aguero Sagrado. Y hay una resonancia estilística con algunas piezas importantes, por ejemplo, yo no sé si es este cuadrado, una pirámide, están describiendo simbólicamente la misma forma que tiene Cuatlico. Cuatlico en la parte de arriba son un cuadrado que corresponde a dos cabezas de serpientes y es una pirámide del cuerpo. Entonces, esta hermandad estilística que nos lleva incluso, vean ustedes, aprendan esta forma de memoria, que en la memoria conceben este uno conejo. ¿Te quieres dar, por favor? Uno conejo. Y esta es la base del acuatlico. Entonces, estamos encontrando, regreso por favor, juegos nuevos, actuales, anteriores, la forma misma que tiene Cuatlico, hablando de estructura, no de símbolos, que tiene que estar para adelante. Encontramos nuevamente el uno conejo. Ahora, ¿sobre qué está este uno conejo? Sobre Tlaltecutli. Tlaltecutli, el señor tierra, ¿qué tiene en el centro? ¿Qué es el quincunso? ¿Qué es el quincunso? ¿Qué es el quincunso? El centro. El quincumado, ¿no? El quincumado, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo es recursivo todos estos elementos que hablan de un contexto, hablan de un estilo, hablan de una iconografía que se hermana y que se complementa. Es decir, sin intención, pero la lámina nos permite a estas esculturas que obviamente hacen eco con las flechas. ¿Te quieres dar, por favor? Aquí tenemos el quincunso. Hay algo más importante también sobre el quincunso. Hay muchos estilos de esculturas que son cinco bolitas, cuatro estados en el centro. Pero este particularmente para mí es muy interesante porque representa el desdoblamiento del centro, en cuatro partes, en cuatro rumbos. Y esto habla que de un principio se desdobla, o sea, y después este que se desdobló vuelve a regresar al centro. Simbólicamente lo estamos manifestando con la cuenta de que de un lugar donde se viene a lugar donde llegara. ¿Qué quieres dar, por favor? Un poco, un poco, un poco, un poco. No, un poco, un poco. Todo es un simbolismo interesante. Esos escanos, por ejemplo, son 20 y 20 cada... No, no la había contado. Es algo, no. Plumas. ¿Son 20? Son 20. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 20. 20. El anterior era tierra, no está, contra la tierra, los pies de la partícula. El conejo, la coneja, la coneja marida era la tierra también. La coneja marida. Sí, la coneja marida, sí, la coneja. Y hay otro detalle, fíjate que esas dos esferas que hay ahí, una es entera y la otra está dividida en cuatro. Y la que está dividida en cuatro, si la integras, va a ser la esfera con la cruz, que es el emblema de la veintena. Ahí dice una veintena. Una veintena. ¿Sabes un poco algo? Ahí hay dos veintenas. O sea, es decir, una y otra vez, no hacían nada al azar, no hacían nada a la y se van, como es muy grande, se dice. Todo es un libro, pero infinidad de mensajes, de significados. En el tocar la guerra sagrada, tienes trece escalones. ¿Cierto? Exacto. Tienes escalones. Es que no es santo. Ya vimos el cinco, el trece, el cuatro y el veinte. Mira que no hay dos. Están tres o cuatro láminas. ¿Me quieres dar, por favor? Tenemos aquí entonces, ya despojamos la parte calendárica y nos quedamos en el puro centro de la lámina. Aquí ya se encuentra la división en lo que es el cosmograma del universo. ¿Cuántos? Curiosamente, Tenochtitán tenía cuatro barros. Pero no cuatro barros por gusto. ¿Cuatro barros? Cuatro barros. Estaba dividido en cuatro barros. ¿Qué implica esto? No nada más geográficamente, sino le quieres dar. Así como es el macrocosmos, es el microcosmos. Como se organiza el universo, se organiza el espacio humano habitable y terrenal. Y, por supuesto, todo tiene un sexo. El centro, en este caso, es un universo, el anáhuac. Porque hay un anáhuac exterior que es el continente y un anáhuac interior que es Tenochtitán. En este anáhuac, tenemos un punto central que estimula este punto central. Aquí tenemos un colibril y luego traemos el otro. Simbólicamente estamos hablando del aspecto luminoso y el aspecto nocturno. Aquí vamos a encontrar los mismos elementos. Los mismos. ¿Le quieres dar, por favor? Bueno, aquí es una cita bíblica. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Al oriente y puso allí un hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Y bueno, para comer también el árbol de vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se le plantía en cuatro brazos. Es decir, que en el centro del Edén, en el paraíso terrenal, había cuatro ríos. Para que vean que el cuatro y los ríos son universales, no también son propios de una solar cultura. Esto es una constante universal. El número cuatro. La división en cuatro partes. Y los árboles también son muy fuertes, ¿no? 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 Bueno, ustedes. Tenemos también en otro tipo de lecturas, el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Esto aquí explica todos los elementos que se unen para formar el universo y la vida. Es otro tipo de lectura. Aquí tenemos nosotros otro concepto que lo vamos a ver más adelante también en el Teocali de la Guerra Sagrada, ¿no? ¿Me quieres dar, por favor? Bueno, esta es la parte de atrás, el reverso del Teocali de la Guerra Sagrada. Esa pieza que vimos donde se la encontraban. Uno Tosh de los Akati. Esta es la parte. Esto representa Tenochtitl. Es la única versión conocida donde se ve el ideograma de lo que es Tenochtitl. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, Tenochtitl. Ya habíamos visto Tenochtitl en la base del Akati. ¿No? Pues en este caso es Tenochtitl, que representa Mitla. Por la otra parte tenemos un ave, águila, que representa Afonatio, que es seco, que es masculino, que representa al Sol, al Fuego y al Tópano. Es la parte superior del universo. Aquí está la parte inferior del universo. Aquí tenemos agua. Es Tenochtitl. El Tenochtitl es la parte femenina. Esta es la parte masculina. ¿Ven? Que se juntan en el centro. En el centro que emana justamente donde se juntan la parte superior y la parte inferior. Este es este punto que une los diferentes partes. Tenemos el nopal que representa el árbol y el árbol que conecta ambas partes. La pregunta que yo me vengo haciendo es ¿Por qué un nopal? ¿Por qué un nopal? Porque el nopal tiene tunas, pero las tunas bien ustedes tienen chachimuitas, las puntas. Estamos hablando de un objeto precioso. Y además los nopales están en flor, ¿no? Sí, lo presentan como suena. Veía a Alfonso Casio y Alfonso Casio dicen que son corazones. Pero él lo relaciona con la piedra de los sacrificios. Y yo creo que, bueno, en su visión, pues es lógica, ¿no? Si es el pueblo del sol que sacrifica para la glorificación del mismo pueblo y el mismo sol, bueno, pues hay que sacrificar individuos. Sin embargo, siguiendo el aspecto estilístico que hemos estado recorriendo, un lugar donde se me encuentre, ¿no? Recuerdo yo que hay corazones, es en Coatlipa. Tiene un collar de corazones. Corazones y calaveras en el centro. Y manos. Sí, una calavera en el centro y manos, ¿no? Corazones y manos. Corazones y manos. Corazones y manos. Y luego encuentro el disfrazismo para decir rostro y corazón. Entonces, ahí en el disfrazismo rostro y corazón no estamos hablando de sacrificios. En el collar de Coatlipa no creo necesariamente que estamos hablando de sacrificios humanos. Yo creo que el concepto de corazón tiene que ir más profundo, más lejos todavía. Una versión puede ser esa, una manera de verlo, pero también creo que puede ir más lejos. De hecho, ¿se acuerdan ustedes qué se tuvo que plantar aquí para que surgiera el nopal? El corazón de Coatlipa. El corazón de Coatlipa, ¿no? Que puede ser el obelisco, puede ser el árbol, puede ser una escalera. También funciona una escalera para unir la parte superior con la parte inferior. Tenemos con nosotros láminas que hablan de lo mismo. ¿Qué quieres ver? Tenemos el símbolo aflochinoli, que es lo que acaba de comentar Frank hace un momento. El agua quemada, la guerra. ¿Se acuerdan ustedes que tenemos en la parte de abajo el escudo y las flechas? La guerra. Pero no necesariamente es la guerra bélica. ¿Qué representa esto? Bueno, pues agua, fuego, ¿no? Y ambos es unidad. ¿Se acuerdan ustedes este concepto que cuando le dicen, le preguntan a Jesús, ¿cuándo encontraremos el reino? Y Jesús contesta, cuando pueden hacer del hombre y la mujer uno solo. Cuando pueden hacer del hombre y la mujer uno solo. Cuando puedan unir los contrarios, en ese momento podrán entrar al reino. Es decir, cuando encuentren la unidad del todo. Otra vez regresar al principio, regresar al origen. ¿Me quieres dar, por favor? Bueno, ustedes, aquí tenemos el árbol. Aquí no es un nopal. Este es entre las mayas. Este es una... Este es el puente palenque. Este es... Este pacal, justamente. Aquí tenemos la tecúlpia, o el monstruo de la tierra. Aquí tenemos un o, una ila. Tenemos un quetzal. Creo que es el árbol. Tenemos una serpiente bicéfala. ¿Qué es la serpiente bicéfala? No la dualidad. Justamente la unidad de lo dual. Porque están juntos. Porque están unidos. Aquí hay que leerlo al revés. Regularmente decimos, hay un interior y hay un exterior. ¿Y qué es lo que los separa? La pared. No. Lo que los une es la pared. ¿No? Hay que leerlo siempre. Porque en otras culturas se puede leer lo bueno y lo malo. Están separados. En este caso, los opuestos están unidos. ¿Me quieres dar, por favor? Aquí estamos. No olvidado. No olvidado. No olvidado. Sí, sí. No olvidado. No olvidado. Ni media. Gracias.